Paese mío La tuas malas días Paese mío Te ilacio Y yo va a tu vida ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? De la miau Vita a ti los hagas Sofarduto o por ese miente Da domane se vedrá ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué amiguitos míos Son casi todos vienes Y los otros partirán Después de mí Pecado porque estaba De mi Y la compañía Pero todo pasa Todo se va ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿De la miau Vita a ti los hagas Conme por ti a la quinta ¿Qué será? 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 De la miau Vita a ti los hagas Conme por ti a la guitarra ¿Qué será? 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 De la miau Que estará de la enviabilidad quirofana